Seis meses de pandemia de COVID-19 en El Salvador se cumplirá este viernes 18 de septiembre. En este contexto, el país registra cuatro semanas con una tendencia a la baja. Por ello, el ministro de Salud, Francisco Alavi, considera que todas las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele han dado resultados positivos. Comenzamos a observar una curva y una tendencia al alza de casos confirmados, llegando incluso por parte de junio, julio, a tener 445 casos. Posterior a esto, inician todas las medidas en las cuales la población continúa implementando el uso de la mascarilla, la conciencia de ese distanciamiento, y estamos observando una tendencia de disminución que se sostiene por 23 días. Sin embargo, El Salvador podría replicar la realidad de otras naciones, donde hay incremento de casos de coronavirus, de abandonar las medidas preventivas. Las decisiones que se han tomado van enfocadas a garantizar el bienestar de la población que ya se encuentra en nuestro territorio, y sobre todo que esta disminución de casos, que esa tendencia en la cual nos encontramos, permanezca y sobre todo no tengamos alzas en los casos confirmados por día. No nos vayamos tan lejos, cuando yo digo más de 1400 casos, no me refiero a países que están alejados de nuestro territorio, sino que la mayoría de países los tenemos en la región. Honduras está con esa cantidad elevada de casos, Costa Rica está con esa cantidad elevada de casos, entonces una situación bastante compleja, que El Salvador podría llegar a verse con similitud. La cifra más alta de casos nuevos de coronavirus en un día en El Salvador ha sido la del 9 de agosto, con un registro de 449 casos. La cifra más baja fue el 15 de septiembre, con 75 nuevos casos. Los detectados ayer 16 de septiembre fueron 86. También el ministro Alaví informó de bajas en las infecciones respiratorias agudas, expresó que existe una disminución del 40% respecto a 2019, es decir, 541.543 casos menos, ya que el año pasado hubo 1.365.406 casos, y en 2020 van 823.863. Esto es bien importante porque lo que acabas de comentar es el resultado de utilizar medidas básicas como el uso de la mascarilla, de lavarse las manos, de evitar estar en aglomeraciones, de reconocer que si un paciente tiene una sintomatología respiratoria, debemos tener cuidado. Todo este tipo de intervenciones que ahorita nosotros lo consideramos bastante normal, si nos vamos en el tiempo, 8, 9 o 10 meses atrás, los salvadoreños no lo practicaban con tanto énfasis. Respecto a las neumonías, aclaró que la reducción de casos es del 32% comparado con 2019. Si bien es cierto, hemos visto un incremento en el porcentaje de letalidad que desarrollan estas neumonías, también hemos visto una disminución en la cantidad de consultas y de diagnósticos de neumonías en nuestro territorio. Tenemos un 32% menos neumonías en comparación con el año 2019. Sin embargo, se observa un incremento en la letalidad y precisamente esto corresponde al desarrollo en alguna manera de la situación compleja del coronavirus como también a otras enfermedades. El funcionario recuerda a la población no dejar de practicar las medidas de protección para evitar los contagios. El funcionario recuerda a la población no dejar de practicar las medidas de protección para evitar los contagios.